¿Sabe lo que dice la palabra? Que tú eres más que vencedora, tú eres hija de rey, de reyes, del Señor, de señores Él no deja historias inconclusas El fruto del Espíritu, ¿qué es el fruto? Dice la evidencia del Espíritu La evidencia de que eres una mujer que estás creciendo bajo el fuego del Espíritu Es que en el momento que ibas a tener un pleito En la carne yo voy a pelear con ella Porque me dijo, porque estás bajo el sistema de la carne Pero como estamos creciendo bajo el fuego del Espíritu Ahora yo que mi carne me dice pelea, enójate, amárgate, ten ira, no perdones eso Ahora Loida dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí Espíritu Santo, me ofendió, mira lo que dijo, mira lo que habló Tú sabes que mi carne quiere esto, esto Pero ahora yo voy al Espíritu y me meto en el Espíritu Y ahora el Espíritu elimina a Loida Y ahora Loida sale en el Espíritu Y ahora Loida sale y ama al enemigo Porque no es Loida la de la carne, es el Espíritu La evidencia de que estuve en el Espíritu Es que amo cuando debería odiar en lo natural Es que ahora me gozo cuando no hay motivo de gozo Es que ahora tengo fe, tengo expectativa de Dios Cuando todo está destruido según la carne Es que ahora tengo paz, donde en el Espíritu Cuando yo debería estar volviéndome loca, donde en la carne Es que ahora cuando me metí en el Espíritu Tengo gozo, tengo templanza, tengo dominio propio Es más dominio propio, más templanza Es que entremos a la dimensión del Espíritu Y el Espíritu hará en ti lo que la carne hacía antes ¿Sabe lo que dice la palabra? Que tú eres más que vencedora Tú eres hija de rey, de reyes El Señor de señores Él no deja historias inconclusas